El Ministerio de Defensa del Perú y la Corporación Comercial Canadiense. Hay que señalar que este memorándum va a tratar, o incluye dentro de su trabajo, los alcances de este memorándum, el apoyo de la cooperación canadiense para la implementación de la Escuela de Formación Militar en el RIMAC. Entonces, se procede al intercambio del documento. Se procede, entonces, al intercambio de documentos. Le señalaba Nicolás que este memorándum tiene el alcance para la creación e implementación del Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas en el Distrito del RIMAC. Acto seguido, harán uso de la palabra a través de una declaración conjunta los Presidentes de Perú y Canadá y el Primer Ministro de Canadá. Acto seguido, declaraciones a la prensa del Presidente de la República, señor Ollantum Malatazo, y del muy honorable señor Stephen Harper, el Primer Ministro de Canadá. Declaraciones del señor Presidente de la República, Ollantum Malatazo. Muy buenas tardes, su Excelencia, Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, amigo. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Sabemos que no es la primera vez que está en el Perú, pero es una visita oficial, es la primera vez que viene un Primer Ministro a visitarnos. Y esto es justamente consecuencia del esfuerzo de ambas naciones en construir un camino de desarrollo, un camino de paz, un camino en el cual podamos ir juntos. Asimismo, también quiero señalar mi aceptación para visitar Canadá, probablemente en el segundo semestre, para ir avanzando en los diferentes acuerdos que hoy día hemos venido conversando. Con Canadá tenemos una agenda muy rica, variada y positiva. Hemos conversado, hemos analizado e intercambiado experiencias en el ámbito de las actividades extractivas, particularmente en mineras, en el cual hoy día en el Perú tenemos un conjunto de empresas canadienses, senior y junior, que vienen trabajando, desarrollando el país, colaborando en el desarrollo del país. Asimismo, tengo que agradecer al Primer Ministro del Canadá su preocupación permanentemente en el buen desempeño corporativo de las empresas, en la preocupación en el medio ambiente, la preocupación también en lo que es la consolidación de la paz social. Hemos también señalado la importancia de intercambiar experiencias y temas de cooperación en lo que es el ámbito de la educación, la cooperación educativa, y la experiencia que ellos han mostrado en la historia de Canadá cuando apostaron a lo que es la educación, la capacitación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, más allá de la explotación meramente o solamente de recursos naturales. también hemos hablado de los temas de seguridad, particularmente en las amenazas que hoy día son amenazas globales como es el narcotráfico y el terrorismo, en el cual ambos tenemos plena conciencia de que tenemos que trabajar juntos con políticas supranacionales para combatir estas amenazas que pueden en cualquier momento causar daño a los pueblos. Asimismo, hemos hablado de la importancia también en el tema de lo que es hoy día el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de grandes proyectos para generar bienestar y para también dinamizar el mercado. Y en el caso del Perú, hemos señalado cómo este gobierno viene preocupándose en la inversión pública y en promover la inversión privada para el desarrollo de esta infraestructura, particularmente hacia el interior del país y de esta manera permitir que comunidades, pueblos del interior puedan articularse en lo que es el mercado nacional. en el gran circuito económico del país. También hemos hablado de lo que es el tema, particularmente el tema medioambiental y también el tema de la necesidad por parte del Perú de promover medidas que faciliten los proyectos de inversión. Hace poco hemos dado medidas concretas sobre temas de permisos de determinados ministerios para agilizarlos de tal manera que agilicemos, dinamicemos la inversión privada. Hemos señalado de manera general también y también la importancia de cooperar en los espacios internacionales, tanto en la presencia de Canadá en determinados ámbitos o acuerdos internacionales, y también del Perú en determinados foros internacionales. Creo que de esta manera podemos trabajar juntos, podemos seguir avanzando, y como lo señalé, solos se puede avanzar rápido, pero juntos vamos a avanzar más lejos. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del Presidente de la República, Ollanda Omalaki, dentro de su breve declaración, ha manifestado el trabajo binacional con el Gobierno de Canadá para trabajar las políticas supranacionales para combatir el narcotráfico. A continuación, palabras del Primer Ministro Steven Harper. La primera visita al Perú se celebró en el año 2008 dentro de la cumbre de APEC celebrada en la ciudad de Lima. Me siento muy complacido de estar de vuelta en su propio país. Nosotros somos un socio clave del Perú en Sudamérica. Nosotros debemos señalar que después de la firma del Acuerdo Libre Comercio entre Perú y Canadá, hace casi 5 años, el comercio bilateral ha incrementado increíblemente, 71%. El Perú es el segundo socio comercial de Canadá en América del Sur y América Central, y el tercer destino en importancia de la inversión directa canadiense en la región. Nuestros dos países trabajan conjuntamente dentro del marco de los foros regionales y las negociaciones del Acuerdo de Asociación de los Pacíficos, la OEA y la Alianza del Pacífico, donde Canadá es un observador oficial. Yo voy a estar con usted el día de mañana, señor Presidente, en la reunión de la Alianza del Pacífico a celebrarse en Colombia. Nuestra participación mutua en estas organizaciones le ofrecen a Canadá y al Perú la ocasión de promover nuestros valores y los objetivos comunes. La democracia, los derechos de las personas, la buena gobernabilidad, la seguridad pública, el gobierno de la ley, son bien entendidos por el bienestar de nuestras poblaciones. El Perú y Canadá tienen recursos naturales importantes y como en Canadá la explotación responsable de esos recursos es muy importante para crear puestos de trabajo y para el crecimiento económico del Perú. Por consiguiente, es con gran placer que anuncio que el gobierno de Canadá va a darle ayuda al gobierno de Perú para asegurarse que esta explotación se haga de una manera responsable. El Canadá va a invertir en fondos para mejorar la gestión de los recursos naturales y de diversificar las perspectivas económicas en aquellas zonas donde ese desarrollo se lleva a cabo. El gobierno del Perú ha convertido la educación en una de sus principales prioridades. En ese sentido, yo estoy muy contento de anunciar también que el gobierno de Canadá va a ayudar a los niños del Perú dando una contribución considerable con el fin de mejorar la gestión del sistema educativo. Para poder ayudar al Perú a reforzar sus capacidades militares, el presidente y yo hace unos instantes hemos sido testigos de la firma de un protocolo de entendimiento entre la cooperación comercial canadiense y el ministro de la defensa del Perú. En fin, yo estoy contento de anunciar la conclusión fructífera de un acuerdo sobre el acuerdo aéreo comercial que va a permitir acercar ambos países. Señor Presidente, su gobierno que tiene políticas favorables al mercado y está llevando adelante una buena economía y un desarrollo importante. En consecuencia, el Perú es uno de los países que tiene crecimiento más rápido de este continente. Quisiera felicitarlo a usted y a la población trabajadora del Perú. Una vez más, señor Presidente Humala, quisiera agradecerle profundamente por la hospitalidad que me han dado a mí y a todos los miembros de la delegación canadiense. Visité el Perú por primera vez en el año 2008 durante la cumbre APEC celebrada en la ciudad de Lima. Es una gran oportunidad de estar de vuelta en el Perú. Perú es uno de los socios claves en las Américas. Desde la firma del TLC entre Perú y Canadá hace 5 años, el comercio bilateral ha subido en 71%. El Perú es el segundo socio comercial de Canadá en Centro y Sudamérica y el tercer destino de la inversión directa canadiense. Nuestros dos países trabajan juntos en foros regionales como la Asociación Transpacíficos, la OEA y la Alianza del Pacífico, donde Canadá es un observador oficial. Estoy muy animado de verlo mañana en Colombia en la reunión de la Alianza del Pacífico. Nuestra participación en estas organizaciones le permiten al Canadá y al Perú promover nuestros valores y objetivos compartidos. La democracia, los derechos humanos, la buena gobernabilidad, la seguridad pública, el Estado de Derecho y obviamente la prosperidad de largo plazo de nuestra gente son nuestros objetivos. El Perú y Canadá tienen abundantes recursos naturales. El desarrollo responsable de estas áreas es muy importante para generar puestos de trabajo y crecimiento económico en Perú. Me complace anunciar que el gobierno de Canadá va a dar la asistencia al gobierno de Perú para asegurarnos que el desarrollo se haga de una manera sostenible y responsable. Nosotros también vamos a proveer fondos para gestionar los recursos naturales y diversificar las oportunidades de desarrollo económico donde se den a cabo estos desarrollos. El gobierno de Perú ha convertido la educación en una de sus prioridades, por lo tanto me complace comunicar que vamos a ayudar a los niños mejorando la gestión del sistema educativo. Para ayudar las capacidades militares y de defensa de Perú, nosotros acabamos de ser testigos de la firma de un memorándum de entendimiento entre las ECC y el Ministerio de Defensa del Perú. Finalmente, me complace anunciar la celebración de las negociaciones existentes para un acuerdo moderno en la aviación comercial. Señor Presidente, bajo su liderazgo, el Perú tiene un mercado amigable y está destinado a hacer una buena gobernabilidad y una gestión sana de sus economías. Por ello, Perú es una de las economías de mayor crecimiento en este continente. Quisiera felicitarlo a usted y a la fuerza laboral de este país y espero recibirlo en Canadá en un futuro cercano. Muchas gracias. En Canadá, Stephen Harper, quien entre otras cosas ha destacado el crecimiento del intercambio comercial entre Perú y Canadá, que se ha incrementado a 71% desde la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio el año 2009. A continuación, una breve rueda de prensa. Primera pregunta de Terry Malesky de CBC. Señor, primer ministro, vamos a apreciar la pregunta está relacionada con la renuncia de su jefe de gabinete y los fondos que se le han asignado al señor Gavining del Senador. Mi primera pregunta es exactamente qué conocía usted sobre esta negociación, cuáles eran los términos de Mike Duffy y a ver qué nos puede decir sobre los aspectos éticos de esta situación. Antes que nada, quisiera corregir, hemos sido muy claros que yo no sabía nada al respecto, pero déjenme ser muy específicos con respecto de este tema. Yo tomé conocimiento de esto después que aparecieron las noticias en los medios especulando sobre la fuente de los pagos al señor Duffy. Inmediatamente al enterarme de esto, que esta fuente venía de mi jefe de gabinete, Nigel Wright, yo pedí que esta información fuera hecha pública. Y eso es lo que yo sabía. Lo más importante de esto es que no es que yo no sabía, sino que a mí no se me consultó, no se me pidió que aprobara nada, y obviamente si me hubiera hecho la consulta o hubiera tomado conocimiento, no hubiera estado jamás de acuerdo en algo así. Obviamente, por estas razones que acepté la renuncia del señor Duffy. Yo creo, antes es que el señor Duffy ya había pagado, y cuando yo escuché esto, asumí que él había pagado de sus propios fondos. Y así es como debió ser, según mi entendimiento. Por eso le acepté la renuncia del señor Wright. Ahora tengo que repetir mi respuesta en francés. Creo que mi oficina ha sido muy clara en señalar mi involucramiento. Yo me enteré de esto después de un reportaje en los medios de comunicación la semana pasada, en relación con las fuentes de los fondos para el señor Duffy. Y justo después de que me enteré de esto, pedí los detalles e inmediatamente exigí a mi oficina que esta información fuera hecha pública. Hasta ese momento, yo asumía que el señor Duffy había reembolsado los fondos con sus propios recursos. Y evidentemente, ese no ha sido el caso. La realidad es que yo no sabía esta información tan importante. No me preguntaron mi opinión, no me pidieron mi apoyo y mi aprobación. Si hubieran hecho esto, obviamente mi posición hubiera sido... hubiera sido en contra de cualquier decisión de este tema. Esa sería mi posición muy clara. Ahora, yo espero que el señor Duffy le devuelva a los contribuyentes con sus propios fondos. Obviamente, ese no ha sido el caso. Es por este motivo que yo he aceptado la renuncia de mi jefe de gabinete por Perú, de la agencia Reuters, la señorita Mitra Tach. Buenas tardes, buenas tardes. Primer Ministro Harper, usted es conocido por tener una política bastante metida en su organización, en su administración. Ahora, ¿cómo es que usted no tuviera conocimiento de esto? ¿Podrían haber más renuncias al respecto? ¿Podría haber más descubrimientos? Mira, la verdad es que yo tenía un entendimiento razonable. Lo que dijeron es que el señor Duffy había pagado sus gastos. Yo entendí que él de sus propios recursos y no que un tercero. Yo sé que el señor Wright lo hizo para él porque quería que los contribuyentes fueran reembolsados. Eso era un buen motivo, pero no fue correcta la decisión que tomó ni que se ejecutara sin transparencia pública y sin mi conocimiento. Por eso he aceptado su renuncia como jefe de gabinete. Como ustedes saben, hay un par de senadores que han dejado el grupo y mi punto a recalcar es que hay rendición de cuenta. Cuando suceden cosas de esta naturaleza, las aplicamos. No vamos a implementar algunas reglas para ver si tenemos que tomar alguna acción adicional con respecto a personas específicas. Le puedo garantizar que nosotros, de hecho, vamos a revisar los sistemas internos, ver que tenemos que implementar para mejorar y prevenir este tipo de situaciones en el futuro. Obviamente, lamento mucho que esto haya sucedido y me siento frustrado, muy molesto, he tenido toda suerte de sentimientos. Pero bueno, lo bueno es que le tomamos el toro por las astas rápidamente. Ahora voy a responder a la pregunta en francés. Yo entiendo muy bien la motivación del señor Wright de garantizar el reembolso a los contribuyentes, pero esa era una responsabilidad del señor Duffy, sobre todo la responsabilidad de tener una interacción y una comunicación en sus acciones. Es por esta razón que yo acepté la renuncia. Existe un proceso de responsabilidad aquí y evidentemente su renuncia no la hemos aceptado y también de otros miembros de su grupo. Hemos garantizado la existencia de ciertos mecanismos y queremos evaluar este asunto. Quiero garantizarles que vamos a evaluar cómo podemos gestionar mejor y prevenir una situación de esta suerte en el futuro. Obviamente, de mi parte, yo estoy muy descontento, estoy frustrado, estoy molesto. Tengo una gama de sentimientos y emociones que me acogen, pero estamos muy firmes en hacer frente a esta situación y nosotros hemos tomado el toro por las astas. Siguiente pregunta, Daniel Sibón, de Radio Canadá. Buenas tardes, señor presidente. Quisiera volver sobre este tema. Usted ha dicho que no sabía al respecto, que usted escuchó esto por los medios de comunicación. ¿Ha verificado con sus colaboradores si otras personas de su oficina estaban al tanto de esta historia y quién? Y usted acaba de decir y repetir que estaba decepcionado e impresionado. ¿De qué o de quiénes? ¿Podría aclararnos, por favor? Para la última parte de toda esta situación. Para mi oficina, eran los fondos del señor Wright, era la decisión del señor Wright y él era el jefe de gabinete y él es el que tiene toda la responsabilidad dentro de mi gabinete de esta decisión que él tomó. Estoy muy frustrado, molesto, frustrado. No creo que no haya mejor forma de decirlo. Ahora, en cuanto a mi perspectiva, era el fondo del señor Wright que estaba pagando los gastos del señor Duffy, que él lo hizo como jefe de gabinete. Así que él es el único responsable. Por eso es que él ha tomado la decisión de renunciar. Una pregunta para el ministro Harper. Quisiéramos saber si la reciente crisis internacional ha afectado de alguna manera las proyecciones en lo que se refiere a inversiones canadienses en el Perú, en nuestro país. Particularmente, quisiéramos que nos precise si la minería podría de repente haberse visto afectada. Las inversiones mineras podrían haberse visto afectadas por ese factor. Y para el presidente, Ian Tumala, está habiendo colación la preocupación canadiense por el cuidado del medio ambiente respecto a los proyectos extractivos. Quisiéramos saber si en relación al tema de la consulta previa, el Ejecutivo tiene previsto realizar algunas variaciones o modificaciones o ajustes. Muchas gracias. En lo que me toca, sobre la pregunta, obviamente, yo pienso que las compañías a través del mundo están mirando con atención la fragilidad de la situación económica mundial. Yo no puedo decir que eso no influye en sus decisiones, pero la impresión que yo tengo en el sector minero, en el Perú, es visto como un lugar de grandes oportunidades, no solo ahora, sino por los años a venir, no solamente por la geología que hay acá, sino también porque existe un buen gobierno, buena política del gobierno que hay aquí. Voy a repetir mi respuesta. Con lo que me respecta a la pregunta, yo no voy a tratar de decirles que existen muchas incertidumbres en la economía global, que las empresas mineras, como todo lo demás, no evalúan sus intervenciones y que no están preocupados. Pero la gran impresión que yo tengo es que cuando las empresas mineras canadienses miran al Perú, hemos tenido una gran inversión acá, ven grandes oportunidades en el futuro y son muy positivos con respecto a este mercado. Y eso no se debe solamente a la configuración geológica, sino también por la buena gobernabilidad y las políticas de su gobierno. En cuanto al cuidado del medio ambiente y la preocupación, yo creo que hoy día esa es una política global y en eso tanto el Canadá como el Perú coincidimos en la preocupación por el respeto del medio ambiente. más aún cuando una de las grandes actividades en el Perú son las actividades extractivas, el tema de la minería, precisando. Y en este tema, lo que hemos venido trabajando son a través de estudios de impacto ambiental, es coberturar o hacer un control de daños, más aún ahora con las nuevas tecnologías. Podemos afirmar que hoy día la minería no es la misma de hace 50 años. La minería ha revolucionado su tecnología para poder realizar sus actividades con el menor daño posible al medio ambiente. Sin embargo, sabemos nosotros de que hemos tenido también épocas muy duras con el tema de la minería, particularmente en el siglo XX, finales del siglo XIX, en los cuales tenemos las cicatrices que han quedado en nuestro territorio a través de los pasivos medioambientales, los relaves que han quedado, pero sobre todo en el déficit de confianza en algunas zonas del país con respecto a la minería. Esto tenemos que revertirlo. Por eso es importante el fortalecimiento de la política minera en el Perú que vaya de la mano con las grandes empresas y que trabajemos juntos por el resguardo de nuestro patrimonio y con una política medioambiental para lo cual tenemos un Ministerio del Ambiente que es el que viene construyendo y liderando la política medioambiental en el país. En cuanto a la consulta previa, estamos aprendiendo, haciendo y reiterar algunos conceptos. Primero, el tema de la consulta previa no es un tema hecho para obstaculizar las inversiones, sino más bien para darles mayor legitimidad, credibilidad y trabajar con las poblaciones. En segundo lugar, como lo señala la ley y como lo señala el marco de la OIT, la consulta previa no tiene carácter vinculante, pero sí es importante que escuchar a la comunidad originaria o pueblo indígena sus requerimientos de cómo puede, de alguna manera, cambiar su vida con la actividad minera, para bien o para mal. Y nosotros como Estado tenemos que ayudar a que las cosas no sean para mal, sino sean para bien. Y proveer de esa manera los servicios básicos, la infraestructura necesaria, la calidad educativa y de salud que requieren estas poblaciones. En tercer lugar, el territorio peruano es un territorio con historia, bastante complejo, donde muchas veces hay la duda de a quiénes se debe consultar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es concentrarnos en temas puntuales para determinar si en un área determinada hay que hacer consulta o no de acuerdo a las demandas de inversiones de carácter extractivo. Pero en general, más allá de la consulta, lo que estamos haciendo es una política a nivel nacional de la mano con los gobiernos regionales, trabajando con las empresas, de resolver el grave déficit de infraestructura que hoy día hay en la zona justamente donde se hace la actividad minera. A través de proyectos de carreteras, estamos trabajando y construyendo y vamos a concluir la obra antes del 2016 de la longitudinal de la sierra que puede articular los pueblos altoandinos donde está justamente la minería. Programas de carácter agrario como es mi riego que es un programa en el cual estamos invirtiendo para empezar mil millones para el desarrollo del represamiento y la buena administración del agua para las comunidades altoandinas para que tengan agua y programas de saneamiento básico para darles el agua potable que es un primer paso fundamental y clave para la lucha contra la desnutrición crónica infantil que es una tarea que hemos emprendido como gobierno hemos celebrado un pacto con todos los gobiernos regionales en el cual estamos invirtiendo más de 6 mil millones para luchar contra este este flagelo y podemos anunciar hoy día que hemos superado los índices las metas del milenio para el 2015 hoy día ya lo hemos superado hemos reducido a aproximadamente 18% la desnutrición crónica infantil y ahora le hemos encargado a Carolina nuestra ministra del MIDIS que nos establezca unas nuevas metas porque no nos vamos a sentar estos tres años porque ya llegamos a la meta tenemos que ponernos una nueva meta para justamente solucionar ese problema y de esa manera generar una relación óptima entre las actividades extractivas y las comunidades porque hemos partido de un diagnóstico en el cual teníamos una actividad minera del siglo XXI coexistiendo en una misma área con actividades renovables agrícolas ganaderas del siglo XIX o del siglo XX eso lo estamos revirtiendo y por eso necesitamos trabajar con las grandes empresas y buscar buscar formalizar canalizar el fenómeno de la microminería que se está dando en toda la región sudamericana donde hay actividad minera muchas gracias bien han sido las palabras entonces del presidente de la república yán tomala quien ha declarado que respecto a la ley de la consulta previa esta no existe para obstaculizar a la inversión extractiva minera sino que por el contrario busca dar legitimidad con las poblaciones sobre todo con aquellos ámbitos de influencia cercana a las empresas extractivas también ha manifestado que esta ley no tiene carácter vinculante y en tercer lugar ha dicho que la consulta previa se realizará adecuadamente en los territorios donde compete la industria extractiva con estas informaciones Nicolás nosotros retornamos a estudios centrales gracias muchas gracias a Gustavo Malma por esa información la cita del presidente Ollanta Humala la visita oficial de Stephen Harper el primer ministro de Canadá se han firmado una serie de acuerdos un memorándum de entendimiento no solamente en la protección del medio ambiente se ha comprometido Canadá porque tiene una serie de empresas aquí invirtiendo en ese sector sino también en cooperar para implementar una escuela de formación militar en el RIMAC y también inversión en educación entre otros sectores en el RIMAC y también en el RIMAC ¡Gracias!